Con el proceso democrático y electoral que ha tenido el partido panameñista, arnulfista, como lo señalan algunos, este domingo, y con lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, nada más había que hacer un mero trámite legal para confirmar, sin duda alguna, la candidatura de manera ya oficializada de José Isabel Blandón como candidato presidencial, creo yo que ya el panorama político se encuentra en un 95% establecido. Esto única y exclusivamente a esperas de que se confirme a Ricardo Lomara, que tiene que pasar por otro proceso nada más de mero trámite y papeleo, y de igual manera a las tres personas que por la libre postulación van a estar, sin duda alguna, teniendo la oportunidad de pasar de ser precandidatos a ser candidatos. Bien, ya se agotaron los tiempos, ya pasaron los momentos, ya llegó el momento en el cual sabemos quiénes son las piezas que están sobre el rompecabezas, y el mapeo político ya nos va direccionando, nos va creando una ruta, un sendero, hacia el 2024. Eso por un lado, positivo. Digo, me gusta como dentro de todos los partidos se han llevado sus primarias, se han llevado sus contiendas, pues, de la mejor manera. Con una que otra, sin duda, algunas observaciones, pero en general, pues, se ha desarrollado todo el camino, pues, de la mejor manera. A ver, ahora viene la parte interesante. Ahora viene la parte del, vamos a sentarnos en pro de esa supuesta alianza, en pro de ese supuesto beneficio del país, que empiezan a hablar los candidatos, pues, sin duda alguna, ya estamos viendo cómo se va balanceando, como diríamos en Panamá cuando bailamos, cómo se va meneando, ¿no? Poco a poco. ¿Cómo se va qué? ¿Cómo se va meneando? Miren, ese término, miren, es que ese término me gusta. ¿Y cómo lo ilustra? ¿Y cómo lo ilustra? No, porque al final, miren, que ya no es ni baile, ni coqueteo, es un meneo. Un meneo, un meneo. Y el meneo que se me viene a la mente es el de bolota, ¿no? Estoy hablando serio, hasta abajo, hasta el piso, a chutupu, para ver qué recojo, va por aquí. Total. ¿Qué recojo por acá? Por ahí va, por ahí va. Por ahí es la cosa. Es que se me hizo esa película. En efecto, mejor manera de poder contextualizarlo, imposible, mi querida Susana Elizabeth. Y es que ahora este meneo es el que nos va a permitir saber realmente quiénes están pensando en el futuro de la nación. Porque un discurso A puede ser, quiero unidad, quiero lo mejor para el país, 2024 tenemos que tomar las mejores decisiones, pero un discurso B es, yo en una mesa no me siento como un buen rique. Yo no estoy en la capacidad y en la humildad de tomar un teléfono y de llamar a Susana Elizabeth. Y es aquí donde vamos a ver quiénes tienen, sin duda alguna, los deseos, como digo yo, las frustraciones también presidenciales, que yo quiero ser presidente y me mantengo en esa línea, dejo de lado cualquier tipo de escucha, cualquier tipo de diálogo en pro del país y me encierro en una caverna a pensar que yo soy el todopoderoso que puedo, sin duda alguna, ser presidente. B. Vivalderrama dijo algo que va mucho en la línea de lo que usted acaba de mencionar esta mañana. Total. Hay quienes quieren ser presidente, Jan, solamente, y quienes solo son candidatos a presidente. Así es. El candidato lo hace por el currículum, por lo que le va a dar el subsidio electoral, etc., y lo que va a recoger en campaña con donantes. En efecto. Pero el que realmente quiere llegar a ser presidente tiene que tener esa capacidad que tú acabas de hablar. Tendremos la madurez política, tendremos esa inteligencia emocional. Porque le decía yo ayer al señor Blandón, en el pasado con el PRD pudieron pasar muchas cosas con el panameñismo, pero creo que la muestra de madurez más política reciente la tuvimos con el Partido Demócrata Cristiano y el PRD, después de todo lo que vivió Ricardo Arias Calderón y Guillermo Jor y todos ellos. Totalmente. Entonces creo que ejercicios de que las cosas pasan y que mientras quieras hacer las cosas diferentes, ahí hay una oportunidad. Lo digo por el tema de Martín Torrijos, porque he visto como satanizada esa figura con el partido panamellista. Entonces ahí es donde yo digo, no, a esto no le interesa nada, lo que le interesa es ganarnos más a él y llegar a él y ya y punto. Y que el resto de los panameños... Total. Si bien es cierto, y esto que dices, esta reflexión la concuerdo y la comparto íntegramente, mi querido Joan Elizabeth, y es que si bien es cierto, es hasta septiembre la fecha para poder definir el tema de las alianzas, yo creo que ya esas alianzas deberían estar realizadas, yo creo que ya ese diálogo debería de estar sin duda alguna agotado, yo creo que ya deberían poder presentarle al pueblo panameño sin duda alguna cuál es el camino, cuál es esa perspectiva presunta de unidad que se tiene y no esperar, oye, es que el Código Electoral nos da hasta tal fecha. Bueno, ese último día hacemos una convocatoria de medios, ese último día nos reunimos y ese último día peleamos y discutimos y vemos hasta ese momento que si quién va arriba, que si quién va abajo, que si quién tiene tal o cuál puesto. Yo creo que la perspectiva y la visión del país que nosotros tenemos sin duda alguna y las oportunidades que tiene en estos momentos la oposición para crear una alianza sólida, no por un cargo, no por un puesto, sino para gobernar de manera íntegra, pues es espectacular. Y a ver, yo tengo una impresión a priori y va de la mano también con esa forma de satanizar a Martín Torrillo que se habla y es que ya sabemos en un 80, 85% que existe una posible alianza entre el cambio democrático y el panameñismo. Esto es solo cuestión de que terminen de tomar el cincel y puedan poner un nombre de quién iría a una cabeza y quién iría por debajo, como muy bien se habla. Pero yo creo que si en esa alianza, escúchense bien, se adiciona a la figura de Martín Torrijos, no hay forma humana de que ese vínculo pueda perder las elecciones en el 2024. Ahora bien, yo estoy en contra y lo sabemos muy bien de todas esas alianzas que son únicas y exclusivamente cargo por cargo, puesto por puesto. Pero si Romulo Ruz, si José Isabel Blandón y Martín Torrijos están en la capacidad de sentarse a hablar, están en la capacidad de sentarse a negociar y ver el futuro del país, que a los tres les he escuchado el discurso, bueno, este es el momento de que sepan que están a un paso de poder ganar las elecciones, pero solamente depende de tres personas. Eso está complicado. De ellos mismos. Es muy complejo. ¿Usted cómo ve eso, Hugo? Es muy difícil que se pueda dar. Pero en la medida que... O sea, como los amores imposibles. En la medida que se dividan. ¿Los amores, cómo se llama eso? Platónicos. Platónicos. En la medida que se dividan y no lleguen a hablar, flaco favor le van a hacer. A otros candidatos. Cuidado con reelecciones de partidos y cuidado con que Ricardo Martín no le van a hacer tremendo favor en la cosa. En efecto. En efecto. Esa es la perspectiva que brinda. Esa capacidad de entenderse pensando por el bien del país me parece que no está de verdad entre las prioridades de los candidatos. Porque, a ver, cuando Blandón dice, fíjense, como un caballero de la política, yo lo ubico de esa manera, que él estaría dispuesto, que él no está aferrado a la cabeza porque estaría dispuesto a pensar en primero o poner primero el nombre del país. ¿Qué dice el otro? O la otra facción. ¿Está dispuesto a ir a la vicepresidencia? Y tú te quedas, espérate, no. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es despojate tú. Que yo me estoy despojando y hablemos del país que queremos. Pero como que no tienen esa estatura. Entonces cuando tú ves a un expresidente que tú le digas, pero tú irías de vicepresidente. De verdad, tú me estás hablando en serio. Que alguien que fue presidente, tú le dices, yo me siento contigo, pero para que tú vayas de vicepresidente, como se dijo en este estudio. Tú dices acá, no, no, no estamos hablando de cosas serias. Ahí sí cabe el llamado de que, oiga, sea serio. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No es que necesariamente esté diciendo que tenga que ir a la cabeza. Sino es que la precondición que tú pones para sentarte no establece que tú estás pensando bien. No establece que tú estás pensando en el futuro del país. Mire, aquí nadie ha hablado de los candidatos, por ejemplo, de ese ofrecimiento de los Estados Unidos. De que Panamá sea un centro de ensamblaje de semiconductores. Y nosotros, nos quedamos cortos hablando con el señor Quevedo. Sí, tenemos que mandar un mensaje correcto de confianza en cuanto a la inversión extranjera. Así es. Pero, ¿realmente tenemos la mano de obra preparada? O tendremos que, porque no estamos hablando de cualquier cosita establecida en una industria de este tipo, estaría generando tanto empleo como la minera, por ponerlo en ejemplo. En efecto. Y usted ve cómo hemos manejado el tema minera. Como país no lo hemos manejado bien. O sea, me quedo pensando que uno de nuestros grandes debilidades es si tenemos la mano de obra preparada para ese sector, para esa industria. Que hable inglés, ¿la tenemos preparada o no la tenemos? ¿Cuál es Intel? ¿Por qué se fue a Costa Rica, hombre? Se lo dejo ahí nada más de reflexión. Yo recuerdo en algún momento un personaje histórico tan importante como Napoleón Bonaparte pronunció una de las frases más importantes o más impactantes de mi vida que es que la grandeza de una persona se mide siempre de la frente, de la cabeza hacia arriba y nunca de la frente y de la cabeza hacia abajo. Y en mira, sin duda alguna, de poder impulsar el país que tenemos, de poder tener en efecto aquel discurso de una reactivación económica, de poder explotar los recursos y las oportunidades que tenemos, requerimos que nuestros actores políticos se llenen de grandeza y de una gotita de humildad. Y puedan estar en la mejor posición, en la mejor capacidad de entender que el país que vamos a tener mañana depende, esa cosecha, de la siembra del hoy. Y esa siembra del hoy empieza en dejar de lado las vanaglorias y los deseos personales y pensar no en mí, no pensar en mi partido, no pensar en mi deseo y en mis frustraciones personales, sino en el beneficio que quiere, espera, merece y necesita el país. Bueno, y siempre los políticos, fíjense en lo que hace, no en lo que dice, eso es importante. Así es. También se lo digo por lo que está pasando en la asamblea y cómo están dirigiendo, cómo están eligiendo a los presidentes de las comisiones. Es un partido parameñista, por ejemplo, le dicen, yo soy oposición, pero fíjense por quién votó su diputado en la comisión de presupuesto, ¿a quién le dio el voto? ¿A Benicio Rojas? Ah, de verdad es oposición. Y por ahí se va, ¿no? Desgranando, ¿no? Fíjense en lo que hacen, no en lo que dicen. ¡Gracias, presidente! De pasiones vivimos los seres humanos. Ya tengan una ligación. Miren, Ian Ramos, usted nos...